En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este lunes 21 de diciembre el fallecimiento de una mujer de 73 años que no resistió al mortal virus del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 25 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 14 pacientes y en casa se identifican 583 personas aliviándose, para un total en el distrito de 622 personas activas con coronavirus en Barranco Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 91.1%, con un registro de 37 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. Se notificaron 46 nuevos casos positivos para COVID-19 en 24 hombres y 22 mujeres en la ciudad. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.